Un recuerdo es la tarde gris Que en silencio yo te vi partir Era el viento todo a tu favor No lo niego, me sentí morir Alguien te esperaba, lo sabía yo Era otro hombre el que te robó Ese corazón de miel te conquistó Por eso esa tarde tú dijiste adiós Aún recuerdo esa tarde gris Que mis ojos lloraban por ti Y mi mundo acababa ahí Desde entonces todo he de sufrir Música Alguien te esperaba, lo sabía yo Era otro hombre el que te robó Ese corazón de miel te conquistó Por eso esa tarde tú dijiste adiós Música 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 Música